En Visión Dura Noticias les entregamos el balance de cómo avanzan las sesiones plenarias del Consejo Municipal. El pasado 5 de agosto se presentó el director del Centro de Convivencia Darwin Valencia, el cual entregó un informe de sus actividades. El Consejo Municipal de la Dorada realiza el control político pertinente a los funcionarios de la Administración Municipal y esta vez el turno fue para el director del Centro de Convivencia Ciudadana Darwin Valencia. El Consejo Municipal en sus facultades de control político nos cita el día de hoy como Centro de Convivencia Ciudadana. Desde el 1 de julio estoy como director de esa área, entonces nos envían un cuestionario de cuatro preguntas muy básicas que son cómo recibimos el Centro de Convivencia, qué programas tenemos abiertos en estos momentos, qué tenemos proyectado a futuro y cómo estamos atendiendo el servicio a la comunidad por la emergencia COVID. Pues bueno, se les explicó cómo se recibió el Centro de Convivencia, que actualmente tenemos unos daños estructurales que a veces ha dificultado un poco la atención, que actualmente el Centro de Convivencia cuenta con comisaría de familia, inspección de policía, tenemos también el área de asuntos comunitarios, tenemos psicología de la comisaría de familia y nosotros como Centro de Convivencia manejamos todo el tema social de la comunidad del sector norte. Entonces también les hablamos un poco de los planes que tenemos a futuro, todo lo que tenemos para trabajar en temas de derechos humanos, de niños, niñas, adolescentes, de jóvenes, también de tercera edad. El Centro de Convivencia que opera para la población de la zona norte del municipio está atendiendo de manera virtual, esto debido a la pandemia por el COVID-19, en donde se han habilitado líneas telefónicas, WhatsApp y correos electrónicos en horario laboral para atender las diferentes solicitudes y necesidades que puedan tener los interesados. En estos momentos tenemos unas líneas virtuales alternas, de línea telefónica, línea WhatsApp y correo electrónico donde se está prestando el servicio común y corriente a la comunidad. Esperamos la otra semana más o menos, apenas donde la apertura nuevamente para la comunidad, seguir prestando ese gran servicio presencial para resolver todos los temas del conflicto ciudadano que vive en nuestro municipio de la Dorada Caldas. El concejal Emerson Hernández se refirió a la gestión del funcionario, sus logros hasta la fecha y demás. Todo lo que es la inspección de policía del norte, se maneja lo que es asuntos comunitarios, tenemos una biblioteca y sabemos que este funcionario, este director, en menos de un mes que ha recibido esta dirección, ha hecho una gestión muy importante de la mano de la personería municipal para llevar esos espacios al norte y así las personas de ese sector no deban desplazarse hacia el centro para poder llegar y erradicar todas las peticiones y necesidades de las personas de ese sector. Muy agradecido, quedamos muy contentos con el informe que nos da el director el día de hoy, así que seguiremos haciendo nuestro trabajo, más importante que es el control político sobre cada uno de los funcionarios y todas las personas que trabajan en el municipio de la Dorada. Cabe recalcar el buen trabajo que ha hecho este funcionario el día que ha venido haciendo, en el mes que recibió, con todos los jóvenes del municipio y con la gente del sector. Vamos a seguir siendo obendedores y seguiremos trabajando fuertemente de la mano con la administración para que todos los procesos se lleven adelante.